Lo que ha conseguido Mañeto, salvo tipos como Lanata, que es un tipo muy capaz, ha conseguido el triunfo de los mediocres. Porque la carrera en TN, la carrera en los medios de él, es quién es más olfa, quién está más a favor de Mañeto. Yo a veces pienso que hasta los códigos de belleza están... ¿Vos viste la pantalla de C5N? Sí. Tiene unas chicas que son bellísimas y capaces. Habrá alguna no tan agraciada, pero en líneas generales luce muy bien la pantalla. Vos fijate que parece que hubiese un recorte, salvo también excepciones, en los canales de Mañeto. Es muy difícil. Entonces, todo lo tironean para abajo. La belleza, la ética, la estética, el mensaje, la verdad, todo es una vergüenza. Todo funciona como una inmundicia periodística. Vos sabés, Víctor Hugo, que se armó toda una rosca con esto que comentaste al pasar, que parece a propósito mal entendida, porque se comprende perfectamente lo que vos quisiste decir. Cuando una pantalla de tele todo el tiempo te tira malas noticias... Vos también, a ver, ¿cómo es el tema? No, no, pero es que yo te entiendo, cuando algo es todo el tiempo realmente con malas noticias, y mirá, mirá lo que está pasando, no puedes, las personas que... Lo de la mala onda espantosa que tiene TN, que eso hace a toda la estética y a toda una debacle, hasta de la belleza, porque vos no embelleces la vida. Si todo lo que tenés que decir es un horror, todo es malo, todo es negativo, todo es con cara de cosas horribles que están ocurriendo en el mundo. Y otra cosa es si vos podés trabajar un poco más suelto de cuerpo, con una sonrisa, entregando las cosas desde un lugar en el cual quepa también la buena onda. De eso se trata. Claro, claro, no te referiste a la cara de Florencia Echevert, ni de Sandra Borghi. Es una mujer muy linda, Florencia Echevert, ¿por qué la nombras a ella? Y de la nombre también a Sandra Borghi, que me extraña, porque Sandra ha sido compañera nuestra, y realmente es muy bonita, y la queremos mucho, y es una chica que su papá con el tango y todo. No sé, pero el tema pasa por el tipo de periodismo que les toca artea. No sé por qué ellas se enganchan con algo que no es, y que justamente las lleva a la misma marea de la mala onda, perdónenme, las lleva a pobre a contestar cosas que no tienen nada que ver. Mira, yo me miro, nosotros tenemos los portales puestos. Hay unas chicas que trabajan en la mañana de C5N, una morocha, Ballester, Daniela, y una rubiesita que dicen que es rubiesita en el sentido de definir el color de pelo, porque es una importante chica, que dicen que es sobrina de Scioli. No, no, no. Agustina, Agustina Scioli. Bueno, y la verdad es que trabajan a las 9 de la mañana, vos mirás a esas muchachas, y trabajan con una sonrisa, ¿qué es lo que tienen? Por supuesto, en algún momento tenés que pasar alguna noticia en la que, por respeto, pero no como actitud, a eso me refería, pero yo salgo de este tema... Ya sé que salimos, pero como dio que hablar, y ayer en Intratable se estuvieron toda la noche con este tema... No creo que se le ha estado toda la noche, que puedan perder el tiempo de esa manera, lo de... Sí, pero además, pero para decir la verdad, porque jamás, se lo digo a Florencia como colega, y a Sandra, que son divinas, yo tengo a mi suegro enamorado. No, pero déjalo, no le dimos tampoco, porque al personalizarlo, vos lo mencionás porque ya hicieron algo. Es que me da, claro, te contestaron en Twitter, donde los preguntes, no, le doy la importancia... Tienen derechos, si se sintieron aludidas, y pueden ellas también hablar de... Yo a veces pienso que hasta los códigos de belleza están... ¿Vos viste la pantalla de C5N? Sí. Tiene unas chicas que son bellísimas y capaces. Habrá alguna no tan agraciada, pero en líneas generales luce muy bien la pantalla. Vos fijate que parece que hubiese un recorte, salvo también excepciones, en los canales de Mañeto. Es muy difícil, entonces, todo lo tironean para abajo. La belleza, la ética, la estética, el mensaje, la verdad, todo es una vergüenza. Todo funciona como una inmundicia periodística.